Estoy orgullosa de presentar al Dr. Stephen Hawking. Gracias, soquetes. Tengo una enfermedad que me paralizó el nepe. No puedo caminar y uso el trasero para hablar. Estoy deprimido porque no tengo un enanito sentado en mis piernas. Pienso en el sexo todos los días. ¿Alguien quiere niños? Aquí tengo unos. Tú colorado, tú sabes de lo que hablo. ¿Alguien quiere? ¿Nadie? ¡Cobardes! Gracias a los miembros. LOL